Ahora que tú has nacido Yo solo deseo que seas mi amigo Llévame, prendiga la mano Márcame los pasos que van hasta ti Si me canso, buscaré tu aliento Que llena de fuerza mi mundo interior Trae de nuevo tu luz a este mundo enrarecido Con corazones solitarios que solo buscan escapar Todos fabrican una y otra vez Algo con que rellenarse Ese vacío que te hace sentir lo que ya sabes Que nunca va a llegar Escucha, danos la esperanza Que luzca la tierra Un mensaje de paz Que loca, si somos tan ciegos Si nunca podemos Sin trenes de ver volar Llena, llena es el vacío Que da tanto frío Que no llega a caer Cubre, cubre con tenura Toda esta locura Que no llega a pelear Levántanos Hazlo suavemente Que siempre la gente Te pueda mirar Ahora, que tú has nacido Yo solo deseo Que seas mi amigo Llévame, bendiga la mano Márcame los pasos Que vayas a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!